Esta es la Nota del Día. Como habitual y semana a semana, también surgen los pedidos de informe, un poquito de saber un poco la situación o diferentes aspectos. Y es allí donde nos comunicaba también de que había presentado oportunamente también esta inquietud y saber cómo se está trabajando o abordando la cuestión del programa BGB por BGB desde el Partido Humanista. Así que para el caso estamos en comunicación con el Edil, el concejal Alejandro Monbrun, a quien le saludamos. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Saludos a tu equipo y a la audiencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, de saber un poquito en qué consiste este pedido de informe, si ya fue presentado oportunamente como para ser abordado en la próxima sesión o directamente o puntual la consulta hacia el Ejecutivo. Bueno, muy bien lo decías vos en la introducción, venimos trabajando ya con el Consejo Deliberante en secciones extraordinarias y bueno, nosotros del Partido Humanista vamos interactuando con diferentes vecinos. Desde el año pasado que nos presentan algunas problemáticas, algunas consultas y algunas que podemos resolver, responder y otras que no. Dentro del tema específico que mencionas vos, como es esta presentación que hemos hecho de pedido de informe sobre el programa BGB por BGB, que se trata, para los que no lo recuerdan o no lo conocen, un emprendimiento de varias hectáreas en camino a los reartes, es un emprendimiento agroecológico y de desarrollo avícola, que bueno, estaba en funcionamiento el año pasado, pero en los últimos meses, el 2023, varios vecinos que consumían sus productos, y bueno, y los que pasamos por ahí vimos que cerró sus puertas, ¿no? Y que no se ve actividad visibles en el emprendimiento, y no ha habido ninguna comunicación al respecto oficial, ¿no? De todas formas, en el desarrollo del trabajo en el Consejo Deliberante, esto nosotros lo advertimos cuando fue a presentarse el proyecto de presupuesto para el 2024. Visualizamos que dentro de, bueno, varios ítems que observamos, no estaba una partida presupuestaria para un programa específico, como era BGB por BGB. Y así le preguntamos en la sesión del 14 de diciembre por qué no estaba contemplado ese programa, y si era que realmente había discontinuado, que estaba cerrado, o que iba a tener un parate, y no hubo una contestación firme sobre esa cuestión. Por lo tanto, como te digo, hemos buscado la respuesta en su momento y no la tuvimos. Y bueno, estuvimos esperando para ver si había alguna novedad, y precisamente esperamos también hasta el primero, bueno, fue el 4 de marzo cuando se hizo la apertura de sesiones, para ver si el intendente hacía alguna mención hacia el futuro de este programa, de ese predio, de las instalaciones que están allí, bueno, desde hace un buen tiempo instaladas, valga la redundancia. Y no hubo ninguna mención a eso, y bueno, en ese sentido, fuimos el martes de esta semana, día siguiente a la apertura de sesiones, y presentamos un pedido de informe, bueno, para hacernos eco, digamos, de la consulta de los vecinos, y bueno, también, obviamente, para conocer la marcha general del gobierno y de sus programas específicamente, este de BGB por BGB, porque, bueno, es un derecho de la ciudadanía, derecho a la información pública, y también que el Ejecutivo informe al Poder Legislativo, así debe ser, y así lo contempla la ley, ¿no? Y el proceso, digamos, esta presentación de este pedido, va con la firma solamente como concejal del Partido Humanista, adhieren también los otros concejales, ¿cuánto tiempo hasta que se pueda esperar, digamos, esa respuesta? ¿Cómo es un poco el proceso legal, en cierta manera? Bueno, nosotros lo hemos hecho como un formato de resolución para pedirle a los demás concejales que nos apoyen, ¿no? Entonces esto seguramente, digamos, va a tener un trámite legislativo en donde la Presidenta del Consejo en algún momento decidirá subir este proyecto de resolución al tratamiento del Consejo Liberante, y ahí debatiremos y se votará por positivo o por negativo el pedido de informe. Pero como te digo, yo también, no en este formato, pero en una consulta cuando se hizo el tratamiento del presupuesto, ya lo había manifestado y no hubo una respuesta ahí por parte de los otros concejales, así que entiendo que tampoco conocen realmente qué pasó con ese programa, con todo el patrimonio que estaba dentro de BGB por BGB, porque si no me hubiesen dado una constatación ahí de inmediato. Así que, bueno, vamos a poner a consideración cuando la Presidenta decida elevar este proyecto de resolución para que sea votado allí, ¿no? Y bueno, nos parece muy importante, Noelia, porque hay mucho patrimonio puesto en este predio, que entendemos que no es un predio propio del municipio, sino que hay un contrato de comodato allí para desarrollarlo. Y como te digo, bueno, es un programa público y hay patrimonio público invertido allí. No sé si recuerdan, hace un poco más de un año y medio, creo, el gobierno de la provincia donó un tractor Pauni, ¿no? Específicamente para esas tareas productivas. Bueno, el tractor no se ve allí, no se ve en otra parte del pueblo. Bueno, saber qué pasó con esas herramientas. Saber qué pasó también con los animales, ¿no? Ese desarrollo avícola, que también tiene sus instalaciones a la vista. Bueno, qué pasó con esos animales, se vendieron, no se vendieron. Supongo que no están allí, pero, bueno, un detalle, digamos, pormenorizado en qué estado de funcionamiento se encuentra el programa actualmente y cuál será el futuro, ¿no? Si hay todavía personal abocado al programa o no. Bueno, todas cuestiones que son de interés público y que así como se promocionó y publicitó en el momento de su inicio este programa, que ha sido muy bien recibido por alguna parte de la sociedad, también es importante que se informe en qué estado está ahora, ¿no? Y cuáles son los días de sesiones, si ya habría también algún temario, un orden del día o alguna de los temas como para abordar, y entre ellos también si ya estaría previsto la presentación de algunos de los proyectos, ¿no?, que venían trabajando desde el bloque. Bueno, eso el día se fijó en la sesión preparatoria el año pasado, que van a ser los miércoles. Bueno, esta semana tuvimos la apertura de sesiones, así que probablemente, digamos, todo el cronograma se haya pasado ya para la semana que viene, y tendremos información a principio de semana qué es lo que vamos a tratar el miércoles que viene. Supongo que el miércoles que viene tendremos sesión. Eso depende ya de, bueno, la agenda que vaya marcando la presidenta en coordinación administrativa con la secretaria. Nosotros ya hemos presentado este proyecto de resolución para ser tratado, así que, bueno, hay un tema por lo menos en agenda que puede ser puesto para la semana que viene, y además hemos presentado otro. Si me das unos segunditos, aprovecho para comentarlo brevemente. Que tiene que ver con un proyecto de ordenanza para que sea obligatorio la colocación de carteles de obra pública, ¿no? Allí donde se pueda ver en detalle de qué se trata la obra pública, qué plazos tiene, qué presupuesto tiene, quién es el responsable a cargo, si hay otras jurisdicciones que han aportado a esa obra, ¿no? Porque hay una ausencia de carteles en la mayoría de las obras públicas de la localidad, en contraposición de las obras privadas, a las cuales sí se les exige que cuando inicie la obra tenga su cartel con los responsables a cargo de esa obra, bueno, para poner, digamos, en igual condiciones al Estado municipal y a los profesionales y propietarios de las obras privadas, ¿no? Porque es un deber del Estado municipal garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública, ¿no? Y esto hace también a promover la transparencia en la gestión. También, no, un reclamo de algunos vecinos que aparece una obra o aparece un movimiento de suelo en algún lugar y no se sabe si es una obra pública, si es una obra privada, de qué se trata, si está todo en regla. Bueno, esas dudas que aparecen a los vecinos, nosotros tratamos de plasmarla en un proyecto de ordenanza para dar certezas y regularizar esta situación que hoy está en falta en la vida, ¿no? Y mira, te pongo el ejemplo ahí mismo, digamos, en cercanía al otro tema que estábamos hablando recién, que era BGB por BGB, en el camino a Los Reartes, en la ruta del camino a Los Reartes, cerquita de BGB por BGB, que se está construyendo un lago, un dique de retardo, ¿no? De liberación, sí. Estas lagunas para mitigar las grandes crecientes, ¿no? Una obra muy importante y la cual, bueno, felicitamos por el emprendimiento al gobierno municipal. Ahora es cierto que esa obra empezó sin aviso a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hoy que somos referentes para mucha gente, nos preguntaban, che, ¿qué se está haciendo allí en el cauce del arroyo? ¿Se está haciendo un emprendimiento privado? Eso no puede ser. Nosotros sabemos, porque somos viejos pobladores, que allí hay un curso de agua, aunque ahora no se ve. Bueno, se generó toda una... Una inquietud, claro. Una inquietud en una parte de la sociedad por no haber puesto un cartel de obra. Arrancó la obra y un par de días después se dijo que se estaba realizando. Bueno, eso es un proceso administrativo que es muy fácil de concretar y que nos va a ayudar a todos a tener una mejor convivencia. Y, como te digo, ejercer el derecho al acceso a la información pública debe ser promovido por el Estado municipal y eso va a promover la transparencia en la gestión también, ¿no? Así que, bueno, es un aporte que hacemos y que también deberá estar en agenda próximamente en el Consejo Liberante para ser votado por todos los ediles. Muy bien. Alejandro, ¿algún detalles más como para comentar? No, simplemente que asistimos a la sesión de apertura en Casa del Bicentenario. Allí escuchamos el discurso del intendente. Bueno, lo habrán escuchado todos los que estaban presentes o reproducido por otros medios de comunicación y cada uno hará su análisis. Nosotros lo que decimos es que es nuestra obligación contar lo que no se dijo por ahí. Y, bueno, esto de BGB por BGB era un tema, ¿no? Que no se dijo nada y que genera, digamos, alguna incertidumbre en la sociedad para saber qué pasa. También el polo tecnológico, que no se dijo nada en la apertura de sesiones. Hay mucha inversión pública allí y que hoy, bueno, no tiene ningún avance a su objetivo concreto. Lo más visible que hay hoy ahí es un depósito de ramas, ¿no? Y alguna cosita más suelta, te comento, aprovechando el tiempo también, que esperábamos por ahí alguna recomposición para los empleos públicos, ¿no?, de planta permanente, que hoy, de acuerdo al último escalafón y el salario fijado allí en el decreto de enero, han quedado todas las categorías por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Al primero de marzo el salario mínimo vital y móvil está en 202.000 pesos y la categoría más alta del municipio está en 173.000 pesos, ¿no? Un desfasaje total que debe ser actualizado y que nosotros también queremos hacer visible eso porque nada se dijo en la apertura de sesión. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, estaremos pendientes en lo sucesivo, tanto estos temas abordados como los que se vienen, por supuesto, a seguir trabajando en el ámbito del Poder Legislativo local, ¿no?, tan importante el desarrollo y proyección de Villa General Begrano. Muy bien, muchas gracias a la radio por el espacio. Muy buen día, hasta pronto. Así conversábamos con Alejandro Monbrun, concejal del Partido Humanista, dando cuenta de algunos de los temas que le ha inquietado, por lo cual ha pedido recientemente el pedido de informe hacia el Ejecutivo Municipal y, como bien decía, las sesiones ordinarias que ya quedaron establecidas cada miércoles a las 20 horas a desarrollarse con los diferentes temas que van a estar abordando a lo largo de este año. Esta fue la Nota del Día.